y que agradezco porque va camino a sus obligaciones como abogado y nos gustaría agradecer a Frank Moreta. Buen día, hermano. Adelante, Frank. Adelante, Frank. Sí, buenos días. Sí. Frank, ¿nos escucha? No lo escucho bien, Félix. Frank, perdón, vamos a ver si Sandy me... Nos acerca un poquito más acá el auricular. Vamos a ver. Ahí, por suerte que el cable es un cable... Aleluya. Hermano, buen día. Sí, buenos días, Félix. Te pido excusa y además te agradezco que hayas tenido la gentileza. Sé que va a labores de trabajo, pero para que nos dé un poquito de luz, ¿qué establece el Código Penal si lo establece? Porque hay leyes que hablan con relación a esto de bebidas adulteradas y si tiene conocimiento como abogado penalista. Sí, muy buenos días, Félix. Buenos días al primo Israel, Sandy Payano. Buenos días a toda la provincia, Monseñor Noel, y al país. Ciertamente, a raíz de lo que ha sucedido con relación a las muertes que hemos tenido en la provincia de Monseñor Noel, de dos jóvenes, valiosas, y en el país, muchas personas fallecidas a raíz de la venta de esa bebida denominada Monde, una bebida que no se sabe de dónde ha salido. Lo que sí se sabe es que es una mezcla de cleren y metanol, algo totalmente nocivo para la salud de la persona. Desde el punto de vista penal, en la República Dominicana no existe una legislación específica. Así, la ley de salud dispone de sanciones, la ley 4201, así como también una ley más reciente, que es la ley 1719, que dispone la penalización sobre la adulteración de bebidas alcohólicas. Y también está el Código Tributario, que se considera una defraudación fiscal. Pero también una ley que podría asimilarse en el caso de que existiese la intención de dañar la salud o la vida, o cegar la vida de un individuo o de una persona. Entonces tenemos el Código Penal, en el artículo 301, y lo podríamos asimilar al envenenamiento, que tiene una pena máxima hasta de 30 años, según lo dispone el artículo 302 del Código Penal de la República Dominicana. La ley 1719 dispone sanciones que van desde salario mínimo, multas, creo que hasta 200 salarios mínimos, y pena que, si mal no recuerdo, va desde tres meses a cinco años. Todo va a depender de las circunstancias que se haya dado. En el caso del joven denominado Memo, según le apodan, de su pillazonador, que fue un vendedor, habría que determinar ya, y eso se va a encargar, la justicia, según conforme a las investigaciones que haga el Ministerio Público, va a determinar entonces su grado de participación y si él tiene algún tipo de culpabilidad, porque pueda ser que ese joven haya sido tomado en su buena fe y que se le haya propuesto este tipo de negocio y que haya sido un revendedor, que él no haya manipulado ni haya fabricado este tipo de bebida tan nociva para la salud. Pero sí, en la República Dominicana tenemos normas que sancionan esa actividad que van desde la Ley de Salud, la 4201, la Ley 1719 sobre adulteración de bebidas y ya una más grave, que no dispone el artículo 301 del Código Penal de la República Dominicana cuando se refiere al envenenamiento. Pero además tenemos el Código Tributario de la República Dominicana ya que eso se podría también tipificar como una defraudación tributaria. Fran, finalmente en el caso del joven, entendiendo que él ha sido un vendedor, pero hay dos personas muertas, que él queda exento de culpa o pudiera tener alguna situación independientemente que solamente fue un vendedor y no sabía ni siquiera que sabe bebida, porque si él lo sabía no iba a vender eso. ¿Y incluso se tomó? Sí, por eso te habla, en cualquier actividad ilícito, cualquier ilícito penal, se va a determinar mucho un elemento fundamental, que es la intención. La intención, pero además, la actividad de querer dañar, de querer hacer daño, desde ese punto de vista, y yéndonos a esa normativa que te acabo de mencionar, esa persona no ha manipulado, no ha fabricado, no tenía el conocimiento, pero tampoco tenía la intención de dañar. Y según he podido, las informaciones que me han llegado, hasta el mismo joven llegó a probar la bebida, y otras personas más. Sí, correcto. Fran, gracias, sé que van obligaciones de trabajo rumbo al este del país, así que te agradezco la llamada, porque estamos un poquito más edificados, tú eres un gran profesional de derecho, y agradezco tu intervención. Yo pienso, Félix, finalmente, finalmente, que con relación al joven, lo van a determinar las investigaciones, qué grado de participación tenía, porque yo sé que es una situación difícil para esa persona, que es de esa comunidad, que conoce las víctimas, y no quisiera yo, de manera a priori, adelantarme a los acontecimientos, y preferiría que se hagan las investigaciones del lugar, una investigación objetiva, y que no se le quiera invilgar a esa persona toda una culpabilidad que no la tiene. De manera que ya serán el Ministerio Público, y finalmente la justicia, que va a determinar entonces su culpabilidad o no. A la población, no podemos estarnos haciendo juicio, a priori, es una situación difícil para la comunidad, y sobre todo para Villa Sonador, y para nuestra provincia, Monseñor Noel, que ha perdido dos vidas valiosas, como son todas las vidas, y sobre todo, vidas jóvenes, como se perdieron. Vamos a esperar que sea la justicia que determine, y que de manera objetiva se hagan las investigaciones del lugar. Bien, pues gracias, hermano. Buen viaje. Bien, gracias. Buen viaje, hermano. Cuídese por ahí, así que gracias a Frank Moreta, abogado, penalista.